La entrega de Ritmo Económico en televisión. Iniciamos un nuevo año y queremos llevar un espíritu positivo, aunque las perspectivas son de que la inflación va a seguir, de que va a haber una situación económica quizás no el mejor escenario, pero nosotros somos positivos y apostamos a que la cosa vaya bien. Y usted también tiene que apostar a eso, tiene que organizarse en términos económicos, en términos personales, para que el 2023 sea un año mejor. Y si los pronósticos se cumplen, la inflación se supone que va a comenzar a descender poco a poco y eso nos va a dar un respiro a todos los dominicanos. Y quiero comenzar con cosas positivas este año. Por ejemplo, la República Dominicana cierre el año con altos índices de reservas monetarias. Esa es una buena noticia. Una buena noticia, dentro de lo que cabe, es que continuamos con la misma tasa de interés en el aspecto financiero, un 8.5, este informe lo ofreció el Banco Central de la República Dominicana, y en el tema energético, continúan incrementándose la instalación de energías renovables en la República Dominicana. Esto lo conocemos de la mano del ingeniero Eduardo Alvera, director de la Comisión Nacional de Energía. Y en las fiestas que acaban de finalizar, una buena noticia que nos llega a través de la DoExpo, de los dominicanos de exportadores, es que se ha disminuido, se ha controlado la falsificación de errones en el país. Y esto es muy importante por dos razones. Primero, en el 2019 tuvimos una experiencia sumamente negativa en República Dominicana con personas que se intoxicaban con este ron, tanto nacionales y extranjeros. Afectó muchísimo al turismo y, por supuesto, la imagen de este producto que se exporta a distintos países de Europa, Estados Unidos y hasta el año. Así que, cuatro buenas noticias para comenzar, y quiero dejarles con esas buenas noticias. Vamos a analizar cómo está el panorama de República Dominicana, cuáles son las perspectivas para este 2023. Esto lo vamos a hacer conjuntamente con el doctor Antonio Siria Cruz, doctor en Economía y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos vemos en breve. Gracias.